es increíble que bien se vuelve a cuál es el parecido entre un zapato y una pistola hola amigos bienvenido a su canal campo demolición a la gran familia de campo demolición ustedes dirán bueno mario eso sí yo jamás jamás lo he visto a ningún youtuber a nadie que tenga que ver que compare una pistola con un par de zapatos o en este caso con un zapato pues bueno yo voy a ser el único o tal vez el primero que lo haga pero por qué razón y ustedes dirán bueno ahora dime es como decía una amiga mía española que decía cada cosa es para lo que es y los zapatos para que son a los pies pero en este caso cuando nosotros en este caso vamos en compra a comprar un par de zapatos yo en lo particular que busco que sea cómodo que sea confortable que sea duradero y que me quede extremadamente bien no cierto no eso es lo que tú buscas tú puedes comprar en online un pullover también un pantalón porque si eres 32 34 por 30 en este caso yo que soy recortado pero siempre que tiro quedo cargado que quede claro eso entonces si ya estoy en los 34 entonces quiere decir que tú vas a comprar un par de zapatos donde en la peletería y en la peletería tú coges los dos zapatos y te los pones en ambos pies y caminas dentro de la peletería y el peletero te mira y te dice que tal te pareció un 9 y medio quieres un 10 como te sientes con el 9 y medio no me siento bien me siento cómodo quiere que le traiga un 9 para ver usted piensa que le queda grande no 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 me queda bien o en otras ocasiones pedido un 9 y medio y sin embargo corre un poco más pequeño entonces le dice bueno tráigame un 10 a ver cómo me queda y te das cuenta que con el 10 te va mejor quiere decir que no todos los fabricantes hacen los zapatos igual bueno vete al grano porque ahora que tiene que ver un par de zapatos con una pistola tú eres peletero también en días pasados hablando de los senos que la ceinaida que se detiene la bala y ahora se te ocurre hacer un vídeo hablando de los zapatos y la pistola y cuál es parecido precisamente es por eso porque muchos amigos por este canal me dicen cuál es la mejor pistola que pistola me recomienda cuál es la pistola que debo comprarme o ésta o ésta otra y que terminó diciéndole yo siempre que ustedes deben estar cansados de escuchar eso la que te puedas comprar con la que tengas buen agarre e incluso dispares bien y que he dicho yo incluso en los vídeos miren esto que chulería gracias a mi hijo y a mi yerno más que me regalaron porque se lo compró y me compró uno a mí que es el Icarus Precision que es el grip de aluminio de esta compañía que se llama así Icarus Precision Icarus Precision es de aluminio y se ajusta a la mano increíblemente bien mira mira los vídeos que hice anteriormente a este para que puedas ver de qué es lo que estamos hablando y este Icarus Precision se lo puse a la P365X Macro lo hay para la P365 y lo hay para la P365XL y para la X quiere decir que este grip lo hay para todas esas pistolas calientico precio estamos hablando 440 440 dólares pero es una excelente opción y más cuando de aquí depende wow la vida tú y la de tu familia ahora dice bueno Mario entonces el punto es que casualmente tú buscas siempre mejorar mejorar el agarre de tu arma de fuego es correcto ustedes se recuerdan cuando yo a la Chihuahua le puse el grip el frame de la macro aumenté en capacidad y aumenté en mejor agarre también lo hice con la XL la P365XL le compré un grip de la macro y le compré cargadores también pero ahora mi yerno que también tiene la macro le ha ido haciendo cositas y dentro de esas cositas como ustedes pueden ver que ya se lo dije anteriormente mi hija me regaló el bling bling este en dorado incluso para las tres bueno uno en plateado y dos en dorado para las tres pistolas que tengo pero ahora él se compró esto el grip este de Icarus Precision y es una excelente opción ¿por qué? porque te viene bien a la mano y lo viste al principio que bien yo disparo que buen agarre yo tengo con ella así que eso funciona tú tienes que tener buen agarre de tu arma de fuego ¿para qué? para que dispares bien y seas preciso cuando proyectas tu arma de fuego a tu objetivo, a tu amenaza o al blanco ahí están todos ahí pegados entonces bueno ya entiendo lo del zapato tú no te vas a comprar nunca un zapato que no te venga bien a tu pie porque si no te viene bien a tu pie el zapato ¿qué va a pasar? que no te sientes cómodo y que te van a dar ganas de quitarte los zapatos y salir descalzo para la casa irte descalzo para la casa entonces ¿qué te va a pasar con un arma de fuego? si un arma no la vas a botar no, por supuesto pero si te compras un arma de fuego inviertes un dinero en ella por barata que sea la más barata que hay en el mercado 200, 200 y pico de dólares y te compras esa arma no tienes un buen agarre de ella no te sientes bien a la hora de disparar no disparas bien no pegas incluso en el blanco porque no te sientes cómodo no tienes un buen agarre te quedan los dedos flotando en el aire entonces no vas a disparar bien por consiguiente igual pasa aquí si te compras un par de zapatos online no te lo pruebas será de la mejor marca mira, ahora voy a hablar de la marca te compras la marca de pistola la mejor que hay y te gastas un billetazo en ella pero no va con tu mano no te sientes cómodo con ella no disparas bien con ella ahora aquí pasa lo mismo incluso lo compras en online porque está un poquito más barato y te compras la mejor marca de zapatos que hay y que pasa no compraste el número correcto te das cuenta que por el empeine mira tú ahora soy de peletero te das cuenta que por el empeine tuyo que es un poco más alto el zapato te aprieta y no te queda cómodo te das cuenta que por el arco de tu pie yo debería hacer un canal de esto de cosas estas de zapatos y de cenaida creo que me voy a dedicar a eso un poco más entonces por el empeine el empeine de tu pie el empeine el arco de tu pie son toda una serie de factores que los zapatos tal vez no te quedan cómodos quiere decir que no te vas a sentir cómodo entonces ¿por qué yo te digo que vayas a una peletería que te pruebes tu zapato que camines con él? de la misma manera te digo que vayas a una almería si lo puedes hacer alquiles una pistola de las que están ahí puedes coger una que incluso por el mismo precio aquí en los Estados Unidos te la dan en algunas almerías no, esta no me fue muy bien dame aquella que está ahí ah, ok compras las balas ahí en la almería y pasas atrás al ranch al campo de tiro y disparas con ella entonces vas a encontrar que una pistola te es más cómodo que otra y te fue más efectivo a la hora de disparar viste igual pasa con los zapatos no te puedes comprar el par de zapatos por el nombre porque es el más popular porque es el que todo el mundo tiene porque es caro porque supuestamente es el mejor par de zapatos que hay en el mercado es la marca más mintada igual pasa con las pistolas se dieron cuenta entonces ya saben ya saben la diferencia que hay entre un par de zapatos y una pistola ok pues me alegra mucho que me hayan entendido el ejemplo compártanlo con sus amigos que Dios me los cuide que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo gracias bye 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 bye